Y esto dice, y esto suena Vamos a reinar señores, ahora sí Así es, así es, para todos nuestros amigos de Guarmay Para Juanita Quiñones en Guarmay Y Carlonchito TV, Carlonchito TV Guarmay, arriba Guarmay señores Está listo el escenario ya Está listo los muchachos Juancito Arna Es el tecladito El maestrito de Carrillo Se acompañe los teclados el día de hoy Bailando, bailando Saturnino, todo lo que estamos en los años En los cintales y batería ¡Qué bonito! Eso Es una prueba nada más Prueba de sonido Prueba de sonido Prueba de instrumento Para que todo salga perfecto Sí, ahora sí, está correcto En la dirección musical del maestro Juancito Arna Cuando guste por favor maestro Juancito Para recibir a Víctor Chinchay Aquí están los triunfadores Los triunfadores del requinto Hablen muchachos que faltan Medio peso, brillo, agudo A ver, pónganse de acuerdo bonito Para así de esta manera poder recibir ya Al triunfador Víctor Chinchay Viene con todo su estilo Y con todos los chiquitos que se bailan en todas partes Para Carlitos Castillo Carlos Chito TV Allá en Guarmey Marisol Cuentas Y Jessica Inga Guarmey La gente maravillosa de Guarmey con nosotros Estamos en vivo Y en directo desde Chimbote para todo el Perú Para ti Guarmey Acá sí El saludo grandioso Para la página oficial de J&P Producciones Julio Machuca Nuestro amigo Julio Machuca Y ahora sí Cuando guste por favor maestro Cuando guste por favor maestro Juancito Horda Vamos a recibir al triunfador Píctor Chinchay Se acompaña el sonido Sonido y luces Orión Por favor el equipo de sonido Muy bonito el micrófono Y ahora sí En el escenario Los triunfadores del requinto Y esto suena Y esto dice Así Viene El más grande de nuestro volclar En esta nueva era musical Víctor Chinchay Y lo recibimos A lo grande Con las palmas arriba Con los brazos arriba Con los brazos arriba Con los brazos arriba Con los brazos arriba Sufre por un amor que me ama, que te critica mi proceder y tarde o temprano junto conmigo puede llorar. Para mis amigos de Guarnet, para el bolsito que leen, feliz aniversario Picaplaza Martín, muchas gracias por la oportunidad. Arriba los brazos, arriba el chingote, y eso sí. Voy a escribir los sentimientos de corazón, voy a hablar de las heridas que hacen doler. Cuando la espera lo hacen hablar y causa dolor, el corazón se cae a pedazos con la atracción. Voy a escribir las letras más tristes con más razón, porque la vida va me ha pagado sin compasión. Cuando la espera lo hacen hablar y causa dolor, el corazón se cae a pedazos con la atracción. Voy a escribir las letras más tristes con más razón, porque las heridas van me ha pagado sin compasión. ¡Otrita más! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Chino, chinchado! ¡Eso soy yo! ¡Con mucho sentimiento para todo el Perú y el mundo! ¡Suena a vosotros! ¡Es así! ¡Con cariño, Juancito Borda! ¡Con elegancia! ¡Chantito y polo! ¡Eso sí! ¡Con estilo y calidad! ¡Y con el sentimiento de siempre! ¡Víctor Pinchay! ¡Vamos ahí! ¡Víctor Pinchay! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El que critica mi proceder, el que critica mi proceder, y tal vez el pano junto conmigo puede llorar. Sigue, sigue. Vas a leerlo, como se puede compadecer, a comprender, y como se sufre por un amor. El que critica mi proceder, y tal vez el pano junto conmigo puede llorar. Así. Voy a escribir, le voy a hablar, le voy a contar, los sentimientos del amor, y el sentimiento que se toló. Voy a escribir, le voy a hablar, le voy a contar, le voy a decir, como se sufre por un amor, y como se llora por un amor. Sí, sí. Y la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe. Levanta la mano se ríe, levanta la mano se ríe, sube la mano se ríe a todos. Sí, sí, eso, sí, sí. Saltando, saltando, wey, saltando, saltando, wey, hey. Salta, chiquita, salta, 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 chiquita, salta, salta, chiquita, salta. Esa vueltecita. Vueltecita, vueltita, hey, hey. Vueltecita, vueltita, sí, eso, sí. JTM Producciones. JTM Producciones. Eso sí, dueme la mamera, salú, saludo. Déjate ver, hombre. Hazte ver, hazte ver. Ahí está, junto a su esposa. Y el mercicio la mamera. Ahí está, Marín. ¡Con cariño! Hoja seca en la copoca, adivíname la suerte Si en verdad me está queriendo, o quizás me esté engañando O quizás me esté engañando Si señor, el broncito, el licor amargo, o tu solito en esta estipulación Y testigo de mi sufrimiento, o que me agudia esta dignidad O que me agudia esta dignidad Vamos ahora Hoja seca en la copoca, adivíname la suerte Si en verdad me está queriendo, o quizás me esté engañando O quizás me esté engañando Eso sí Gracias a la promotora del espectáculo, Pica Producciones Lo que me agudia esta dignidad Lo que me agudia esta dignidad O quizás me esté engañando O quizás me esté engañando Así dicen las mujeres Hay broncito, el broncito, el licor amargo, o tu solito eres testigo Testigo de mi sufrimiento, o que me agudia esta dignidad O que me agudia esta dignidad Lo que me agudia esta dignidad Vamos ahora Hay mi cobertor, mi pobre es mi cobertor Y lo tanto sufrimiento, mi vida se acabará Y se dice Hay mi cobertor, mi pobre es mi cobertor Y lo tanto sufrimiento, mi vida se acabará Desde el fin Julio machuca Del J4N Producciones Para Producciones Choco Carlitos Cámara Sonido y luces Orión En este siguiente Y la promotora Y Choco Producciones Y vamos a casa Sí, sí, sí Oye, vuelve a la barra ¿Qué dices? ¿Qué dices el gato? Ese gato, ese gato ¿Juntos a su esposa? ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo baila, cómo baila? ¡Vamos ahora! Pasita, pasita, pasita por aquí Pasita, pasita, pasita por allá Pasita, pasita, pasita por aquí Pasita, pasita, pasita por allá ¡Eso sí! ¡Ey, ey! ¡Así, así! Oye, Juancito ¡Esa toca ahorita, Juancito! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué hace el ideón! ¡Vamos! El día 7 estamos en Cocha con Chucos El maestro Richard Nara El día 10 Estamos en Pontas Pallasca Con el maestrito Don Benzález Y la gran Roguita del Amor Y mañana estamos en El aniversario de Corjito Santander El 24 Estamos en Macáter ¡Allá vamos! Para bailar, para gozar, señores ¡Espectaculos! ¡Espectaculos! ¡Esperados! ¡Espectaculos grandes! ¡Espectaculos grandes! ¡Gracias a la promotora! ¡JM! ¡Gracias a la promotora! ¡JM! ¡Gracias a la promotora! ¡La misma mesa! ¡Los mismos amigos! ¡Vamos! ¡Otra vez se trae! Voy a tomar ¡Siguiente lleno! Para poder olvidarla ¡Salud por ella! Voy a tomar ¡Por ella, por ella! Para poder olvidarla ¡Vamos! ¡Cantamos! ¡Uma! ¡Siguiente lleno! Don Bergisto, mi amigo, ¡salud! ¿Dónde vas a dar? ¿Hay o no hay? ¿Dónde vas a dar más? ¡Saltamos ahora! Hoy tomo para olvidarla, ¡Panese mal la mujer! Hoy tomo para olvidarla, ¡Panese mal amor! ¡Es así! Ahí está la cervecita. Dos cervecitas más. Quiero tomar para olvidar las ingratas que un día hizo daño a mi corazón. ¡Salud! ¡Panese así! ¡Panese así! ¡Salud! 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 ¡Nuevamente en los pasos me conducen! ¿A dónde? ¿A dónde? Esa cantina donde la vida no vale nada. La misma mesa, los mismos amigos. Voy a tomar para poder olvidarla. ¡Por ella! Voy a tomar para poder olvidarla. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos más! ¡Díselo, díselo! ¡Dos cerveza más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Sí llora, sí llora! ¡Dos cerveza más! Hoy tomo para olvidarla, a esa mala mujer. Hoy tomo para olvidarla, a ese mala amor. ¡Toma, toma, sí me te lleno! ¡Dos cerveza más! Voy a tomar, dos y más para olvidarla, a esa mujer que hizo daño a mi corazón. ¡Dos cerveza más! Voy a tomar, dos y más para olvidarla, a esa mujer que hizo daño a mi corazón. ¡Dos a dos! ¡Oye, amigas y guantes! Sí, sí, sí. ¡Eh! No me vayas a dejar solito, por favor. No te vayas a dejar solito, ¡revesa! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, por favor! ¡Ay, ay, ay, mi corazoncito! ¡No te moletes, poca! ¡Ajá! Y la mano se arriba, la mano se arriba. ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde están los solteros como yo? Soltero, 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 soltero Que sí con los abuelitos en cámara Regresó, regresó, regresó Salvecita, bendita, bendita Para que baile la familia, Chinchay Chero, Chinchay Eso sí, saludo Ay cariño, ahí está su mami Salud, 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 salud Es así, señora Elizabeth Alba Es así, así, así Ella luego está chupando, mami Es así ¿Cómo, cómo dice? Te metes así, así Te metes así, así Vamos a ver las mujeres ahora Tienes un pasito para bailar Tienes un pasito para gozar Tienes un pasito para bailar Tienes un pasito para gozar ¡Vueltecita! 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 ¡5, 5, 6, 5! Como dice ¡Sah, Стahack! ¡Zapatidadito! ¡Sah, 모르yce! ¡Sah,�동! ¡ немusilas! ¡Vueltecitas ceflla! ¡Eso! ¡Qué rico, que rico se baila! ¡Qué rico toca esa guitarrita el maestrito Juancito! ¡Vamos Juancito, compañeros! ¡Cemillique!, ¡Grazo! ¡Metele el dedo! metenle todo el dedo, por favor. En las ramas y negras, en el carrillo. Así, 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 así. ¿Cómo se goza de Dios el ingredor? Solita se vacila. Con ritmo, sabor y color. Eso sí. Para ti. Ey, ey. Víctor.